La liberación de la lagartija Ahí está la lagartija Se la voy a enseñar Mira, dígale a tu Adiós, hija mía Dile, la voy a dejar Dile, eres libre, la lagartija Espérame, espérame Dile, eres libre, mija Te voy a dejar en una plantita Espérame, no te muevas porque se deja de ver Espérate, dile Eres libre, hija mía Espérame, Eugenio Eres libre, hija mía Ah, mira, aquí también las mariposas A ver, ya, libérala Horacio, pero yo la quiero agarrar Ya, ya, se fue Es igual que la tortuga ¿Cuándo quieren liberar la tortuga, ahora o mañana? Mañana Ok, vénganse pues Adiós, lagartijita Dios te bendiga, hija mía Dile, porque era tu hija, ¿no? ¿La adoptaste? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú le dijiste a tu sobrino a Dios? No, porque no la puedo caer ¿Por qué? Porque no la puedo caer Se vengan gallos ¿Eh? Ah, ya lo vi Fernando Fernando